Son los primeros cinco políticos que serán formalizados en el caso Penta. La Fiscalía Nacional solicitó al octavo juzgado de garantía audiencia de formalización por delito tributario, facilitación de documentos ideológicamente falsos en calidad de autores. Uno de ellos, Comino Novoa, de forma reiterada, para eventuales aportes irregulares a campañas políticas. Por un lado, procedimientos dolosos, encaminados a burlar el impuesto, o obtener una base imponible menor de la que corresponde pagar por estos procedimientos dolosos que pueden ser simular operaciones que no existieron realmente o servicios efectivamente no prestados y también la utilización de facturas o boletas ideológicamente falsas. Comino Novoa, sindicado por algunos testimonios, como al dueño del talonario y quien definía supuestamente a quién se le aportaba o no. Es indagado por seis boletas por 25 millones de pesos en total a Penta. También es investigado por ser representante legal de la empresa Inversiones y Mandatos en la lista SQM. Estamos frente a una investigación ideológicamente falsa. Se ha transformado un procedimiento jurídico en un verdadero juicio popular. El diputado Felipe de Musí, que en el Congreso evitó a la prensa, enfrentará la formalización por dos boletas a través de un tercero, por servicios que no habrían sido prestados a Penta por un total de 7 millones 200 mil pesos. Concurrí voluntariamente a entregar todos los antecedentes que yo tengo y de alguna u otra manera seguir aportando en la investigación que es lo que corresponde. El senador Iván Moreira, que sí reconoció la práctica irregular, llamó la atención por su coloquial forma de solicitarle al exgerente general de Penta, Hugo Bravo, dinero para su campaña. Son cinco boletas mediante tres personas por 22 millones de pesos. Reconocer mediante este acto público que el mecanismo utilizado para tales efectos fue irregular. Pablo Salaguet es investigado por 15 millones de pesos de Penta para su campaña a través de la empresa Reactor S.P.A. El exedil también es indagado por ocho facturas de Soquimich, por un total de 25 millones a través de Reactor y asesorías Cristina Zúñiga. El ex Renovación Nacional Alberto Cardemil será formalizado por dos boletas de abogados que trabajaron con él por un total de 10 millones de pesos. Si hay alguna falla que es menor, la asumo yo. No le echo la culpa a mi equipo de trabajo, aunque fue el equipo de trabajo el que operó. Formalización de políticos que en la UDIRN afirman que acatarán, pero que debe imperar la presunción de inocencia, aunque la crítica también salió a flote. No hay aquí un juicio sobre esas conductas. Los tribunales no se pronuncian. Solo lo harán cuando dicten sentencia respecto de la acusación que en su momento tendrá que presentar, si logra hacerlo, el Ministerio Público. Es que por los mismos hechos únicamente se castigan a los parlamentarios de la alianza y no se hace nada, ni siquiera se investiga a los parlamentarios involucrados de la nueva mayoría. El arista Zuki Michi, en tanto, este jueves, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones ratificó el arresto domiciliario total y arraigo nacional para el exgerente general de la minera de Julio Ponce Lerú, Patricio Contese, Felipe Leiva, CNN Chile.